Trabajalo muchacho, trabajalo muchacho, trabajalo muchacho No yo no me subo No yo no me subo a ver Hey David, casi llora, me cagué Casi llora Me cagué Calmajate muchacho No weón, me vas a matar weón El Carlos me vas a matar Carlos Y esta madre, hello Oh shit Travesta nada de loco Hey, hey, hey What? Puta Y tenga algo, no hay policía aquí vos Si tenga algo Hey, ya, ya wey, ya wey Cabrón Hey, nos vas a matar muchacho Hey Tenga algo esta nada de vos Hey, 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 Carlos, Carlos, Carlos De bajar el nocar, loco A él le hace falta de aire, le encanta Este carrito vuela Hey, de ahí mi cari le da Hey, te engajo Hey No, 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 no amor Hey, hey Hey, Carlos lo va a chocar weón, loco muchacho Hey, lo va a Carlos Carlos, Carlos Carlos lo va a chocar Un kilogramuto Sí ¿Quieres ver el motor? Un kilogramuto No joder ¿Quieres ver si lo compraste? Y Un kilogramuto Por la puerta ya Por la puerta y va a salir Está bonito hasta el color No, está bien No, ya no A él le falta la llanta Que al niño ya va a salir corriendo Que al niño ya va a salir corriendo No, ya no 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 Debe ya Debe ya Debe ya Debe ya No, ya no No, ya no No, ya no No, ya no 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 teníamos dos habitaciones con su nevera, microondas, pero esta bueno y nos fuimos vamos para Virginia ahora bueno, aquí fue donde nos estamos quedando está nuevo el hotel ahora vale la pena cámaras bien cómodas, limpias ahora nos dirigimos hacia hacia Virginia fuimos bueno amigos, ya nos estamos retirando de este hotel nos vamos a ir a quedar a otro, estamos aquí en Virginia vamos a ir a quedarnos a otro porque conseguimos otro, simplemente nos gusta andar para arriba y para abajo, conociendo diferentes hoteles pero está bien este, está recomendado en la quinta y ahora vamos para uno del Hilton pues aquí estamos aquí fue donde nos quedamos una noche más este cuarto es un poco más pequeño de los que están allá en Sur Carolina los cuartos de Sur Carolina si eran mucho más grandes prácticamente el doble, la vista no estaba muy buena pero igual se aprecia ahí abajo está la piscina y ahora vamos al al Club by Hilton ese es otro hotel ya los queríamos dos noches más cafetera, nevera en la mañana me gusta que tiene cristal mayormente así me gustan todo bien muy bonito todavía así es que fuimos para el otro lado que dije Don Irra aquí está donde hay que jugarlo mira nítido aquí muchachos nítido nítido muchachos mira calidad muchachos está jugando chofo un poco mira mira muchachos activado activado no 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 3 y 1 1.5 esto es aquí oh oh mandame un huevo con el chepetino que dice de original mira mira Roberto beautiful Roberto te trajimos chile mira te gusta el chile? yo no quiero que digan que no comieron yo quiero que digan que comieron va hay que comer aquí no se sufre se goza y se come desde el gusto que ahorita viene el vino como? ahorita viene el vino ahí se lo recibo bueno amigos nos estamos retirando ya para NY como pueden ver aquí nos quedamos este fue el ultimo hotel que visitamos ya nos estamos regresando vamos a ver un tour de ahí esta bonito lo creerlo cuом son los colores benditos sticking esos colores son bonitos la venancia todos los que lo fan Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.